El día que me casé con la mujer que quería, yo nunca me imaginé y mucho menos me suponía que mi suegra que es una fiera, yo nunca me imaginé y mucho menos me suponía que mi suegra que es una fiera, yo nunca me imaginé. El día que me casé con la mujer que quería, yo nunca me encanté y no me imp�ine y mucho menos me suponía que mi suegra que itu es una fiera, yo nunca me Louisiana y nobody me suponía que mi suegra o menos me suponía que mi suegra que IMEBLE mide, yo nunca meOC 심, el día que más me dinosaurio de que te suman con la mujer que meRhásie Abalejón y mucho menos me suponía que mi suegra que me guste en man´ acuerdos m συν y Würth Gu�� dunque. Me echó siete velas y en oraciones vení. A ver si me llevaba mi suegra, vieja, mala y extrafalaria, de igual la que hay con tichera, que le vino a vivir a casa para amargarme la vida, que le vino a vivir a casa para amargarme la vida. La vieja ya se murió, gracias a Dios y a San Antonio, no importa lo que rogué, porque el milagro ya se cumplió. Quiero a Dios que esté en el infierno, por lo mucho que he sufrido, ahora prende la vida para amargarme la vida, ahora pongo en la fiesta para regalarme la vida. Pásaro de malagüero en mi casa, y yo no lo quiero. Pásaro de malagüero en mi casa, y yo no lo quiero. Ni que cante como un canario, ni que parezca silguero. Ni que cante como un canario, ni que parezca silguero. Ni que cante como un canario, ni que parezca silguero.